Hey yo men, escúpela, escúpela esa mierda men, más malo, rompido Descupo tantas palabras, tengo fuego en la mirada Si bien di mi alma al beso y joder no me dieron nada Aguanté los días malos y los buenos no llegaban Aprendí de tanta mierda, júzgame frente al espejo Viendo tus carencias yo no veo mi reflejo desde crío Escuchando rap acepto el desafío Querían joderme oye escucharme, podéis amarme o odiarme Pero no intentéis del rap alejarme, vivimos para hacer esto enorme Enorme, enorme Look at me, si me quedo sin fumar fíame Tendrás que intuir a quien vender 24-7 para que te salís íntegramente gratis La vida es así, sangra desde la matriz Para que mataos no pisen aquí, partos en abortos La esperanza no se pierden si nacen sordos Combustión espontánea si no ven el odio Estamos solos, perdidos, viendo los brillos Sintiendo como se afilan nuestros colmillos Por estar activos, todo motivo motivado es válido, amigo Fue aquí en días, más malas movidas Un pedo como un general que se financia con cojones Con sustancias y mucha paciencia Tiro millas, tiro gramos Desde hace años por no ser miserable Niño, ni mis hermanos Vivas o primos, nunca abajo Probando bolsos, botellas o cubatas En la disco de moda Donde todos pagan, a mí me invitaban Por mis pastis, por mi espíritu Tomemos así Debió de ser mi pinta de E Fuck you, Willis Que conocía mis QVC y aprendí a escupir Willis, amor por el rap Oh, really? 4x4, 24-7, no feelings Como Kiris, engañados por el producto nacional Welcome to ABC, disample y midi Para todas las bitches Historias enredadas como películas de Gary Bitsy Conocidos sin salir en la tele Mis hermanos XL, L tras L, L y P Sigue que nadie te puede, nadie suele ganar Solo hay un bub y un pap debajo de lo que duele R 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!